Ahora nos vamos con Audi y tienen el nuevo Audi A6 que acaba de elevar la categoría en el segmento ejecutivo con un exterior deportivo elegante, un interior muy avanzado en cuanto a tecnología llega al Perú en dos versiones Atraction y Progrese Con el nuevo A6, Audi presenta ya la octava generación de su exitoso sedán y aporta numerosas innovaciones al segmento En el exterior, el nuevo Audi A6 presenta bordes afilados y líneas llamativas Tiene 4.939 milímetros de longitud, es decir 7 milímetros más que su antecesor La anchura se ha incrementado en 12 milímetros hasta los 1.886 milímetros Mientras que la altura es 1.457 que es mayor en 2 milímetros al modelo anterior El nuevo Audi A6 llega al mercado con un motor 40 TFSI Es un 2 litros, 4 cilindros a gasolina Acelera el nuevo Audi A6 de 0 a 100 en 7.9 segundos Rompe los 8 y alcanza una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora Y la potencia es de 190 caballos de fuerza Este 40 TFSI está acoplado a una S-Tronic Una caja automática de 7 velocidades Y equipa el Audi Drive Select Drive Select Seleccionas el modo de manejo Permite elegir hasta 4 modos de manejo que se adecuan a las preferencias de cada conductor En cuanto a el exterior es la Audi Single Frame Es una parrilla ancha de poca altura Los faros planos, el contorno de entradas de aire Y todo esto transmite una sensación, un lenguaje Una impresión de deportividad En la parte lateral Tres líneas pronunciadas Reducen la altura visual del auto La línea del techo se estrecha en los pilares C Y eso es lo que caracteriza la silueta Audi está muy metido en cuanto a los faros delanteros Ellos fueron uno de los primeros Si no el primero en sacar estos faros láser Que es una nueva tecnología Aquí en este caso en la versión Attraction Cuenta con lo último de lo último La última palabra que es Full LED Mientras que en la versión Progressive Trae los faros HD Matrix LED Cinco líneas horizontales dibujan la firma de las luces diurnas Que resaltan la anchura de todo lo que es la parte frontal Con esa máscara que tiene En el interior del nuevo A6 Se caracteriza por un diseño Black Panel Un panel negro Que le llaman también piano, piano, laca, piano Y la consola central del nuevo A6 Está orientada al conductor La pantalla superior del Multimedia Interface Touch Response Que es táctil También va ligeramente inclinada hacia la izquierda En la versión Progressive Cuenta con un Sunroof Que brinda una sensación de mayor amplitud en la cabina Y en las dos versiones Cuenta con un paquete de iluminación ambiental Dígame lo que es el ambiente de tu casa Sofá Sentirte cómodo El sentirte en tu propio ambiente Y permite personalizar la cabina Por eso que lo digo Cada uno puede elegir entre una amplia gama de colores Sobre todo para lo que es caballeros Damas Y cada uno tiene su preferencia por colores Y aquí es donde el interior del nuevo Audi A6 Es incluso más grande Por lo que hemos visto en medidas en milímetros Que el modelo anterior El maletero tiene más anchura de carga Se pueden acomodar por ejemplo Dos bolsas en caso de que te guste jugar golf Para darte una idea Siempre lo dicen como derrotero Dos bolsas de golf en posición horizontal 530 litros La tapa del maletero se abre eléctricamente El nuevo Audi A6 Trae un volante multifunción Siempre Audi ha tenido esos ricos anillitos Que doblan muy buenos Ellos fueron los primeros También como los controles modulares Y el Audi A6 Trae ese volante forrado en cuero Permite tener todas las funciones del vehículo A tu alcance Al alcance de las manos Ahora en la versión Progressive Trae un volante con diseño de radios dobles Y con los paddle shifters Que van a la S-Tronic De 7 velocidades Los levas de cambio de marcha Ahí nomás Que también es otra sensación muy especial Y además equipa el Audi Virtual Cockpit Plus Esto que es Un cuadro de instrumentos completamente digital Y una vez más personalizable No solamente los colores del interior Es también en este caso Lo que es el Audi Virtual Cockpit El Cockpit Virtual Plus La pantalla es de 10.1 pulgadas Y aquí lo que cuenta es con el Audi Smartphone Interface Es una interfaz para smartphones Para los teléfonos inteligentes Y trae Apple CarPlay y Android Dando acceso a diferentes aplicaciones De navegación, teléfono, música, entre otros En cuanto a telefonía Cansa a un nuevo nivel El A6 La calidad del sonido Y a la conexión Trae lo que se le llama El Audi Phone Box Lite Con carga inalámbrica Todas las versiones De este Audi A6 Cuentan con un sistema Start-Stop Que opera automáticamente A velocidades inferiores A 22 kilómetros por hora Muy cómodo Perfecto Última tecnología Buenísimo para el medio ambiente Y también con lo que es El Audi Parking System El sistema de parqueo plus Con cámara de retroceso Y para seguridad Con el aviso de cambio de carril Que te ayuda muchísimo El cambio de carril Te mantiene ahí Dentro del carril En lo que es Sobre todo las carreteras Climatizador automático De confort De dos zonas Muy importante también Personalización Y en este caso Para el pasajero Y la cabina Y para mayor información Los invitamos a todos A visitar Audi.com.pe O también Audi.shop.pe Así que muchas gracias Audi Por esta primicia automotriz Es el nuevo Audi A6 No se pierdan nuestro video Del Audi RS Q e-tron Una joyita mecánica De carreras De velocidad Y sobre todo De ingeniería De necesidad Y sobre todo Te000 Y sobre todo